Y es un gusto tener en los estudios a Mariana Mota, integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bienvenida, un gusto recibirla. Fernanda Mora, una visitante de diciembre, podríamos decir. Es uruguaya, reside hace muchos años en París, Francia. Integra la organización de uruguayos que impulsan el voto de los uruguayos en el exterior. Y que además, en este caso, vino como parte de una delegación francesa. Porque hay muchísima más cooperación entre la universidad uruguaya, la universidad pública y las universidades francesas. Bienvenida, Fernanda. ¿Cómo andás? Muchas gracias, Ana María. Siempre es un gusto venir a verte y conversar sobre estos temas. Y efectivamente, te quería comentar que tengo el gusto de venir en una amplia delegación del Conservatorio Nacional de Artes y Oficios, que viene trabajando en Uruguay ya hace dos años en torno al nuevo sistema que se está implementando de lo que se llama el Sistema Nacional de Alternancia. Porque el conservatorio tiene 200 años de existencia y trabaja muy específicamente en este sistema, que es muy interesante porque permite a los estudiantes trabajar y estudiar. No vamos a ir muy lejos, pero estamos justamente valorando lo que se ha hecho hasta ahora, en particular en la industria lechera y en el sector de la gastronomía y la hotelería, para en el futuro ampliar los acuerdos de cooperación a otros sectores y a otros niveles de formación. Algo muy importante, sin duda, para Uruguay. Mariana, ¿por qué la Institución de Derechos Humanos tomó este tema del voto de los uruguayos en el exterior y decidió impulsar y ser parte de esta comisión honoraria que va a trabajar, me imagino yo que para destrabar un tema que no encuentra consensos en el Uruguay? Bueno, sí, la institución en su cometido de protección y promoción de derechos humanos observó que esto era una faltante en el Uruguay, la diferencia, la discriminación, el diferente trato y la falta de protección definitiva del derecho a elegir de los ciudadanos residentes en el exterior. Y es así que emite en diferentes épocas informes, finalmente fueron tres informes temáticos específicos sobre el tema, planteando la dificultad, la falta de protección, sin que hubiera normas prohibitivas al ejercicio del derecho del voto de los ciudadanos. Y entonces, invocando normas internacionales en las cuales el Estado se ha comprometido a proteger los derechos de los ciudadanos, bueno, de los habitantes en realidad, bueno, en este caso es el caso de los ciudadanos uruguayos. Y bueno, y el incumplimiento, ¿no? Y también observando que en toda América, y bueno, y en una gran inmensa mayoría de los países del mundo, este derecho está contemplado, está regulado y es ejercido, y en el Uruguay eso no ocurre. Entonces, el señalar estas situaciones a través de los informes es ir recomendando al Estado que modificara su legislación y que la adecuara a lo que sea comprometido a nivel internacional y además a proteger este derecho, que además es una obligación, porque el voto es obligatorio, para que todos los uruguayos, independientemente del lugar donde residan, puedan ejercer su derecho a elegir. Fernanda, cuando el Partido de Gobierno, el Frente Amplio, aprobó este tema y planteó que el Parlamento se tome 120 días para redactar la mejor forma que entienda que los uruguayos tengan que participar, no es mi idea preguntar sobre recursos jurídicos, que me parece que eso habrá que hablarlo con los políticos, pero sí preguntarte cómo viste, porque desde la oposición, incluso el expresidente Julio María Sanguinetti dijo vamos a unirnos para bloquear esta posibilidad. Creo que después quedó un poco diluida, porque a ver, que los partidos políticos de la oposición se unan para intentar... es como que no es una causa muy loable, es una opinión muy personal la que estoy dando, pero ¿cómo lo vivieron ustedes? Sobre el rol de la Comisión Honoraria, pediría efectivamente a Mariana, que lo preside, que haga las precisiones necesarias, ¿no? Porque yo lo que voy a contestar es como miembro de la sociedad civil organizada en el exterior, ¿verdad? Y como miembro suplente en esta Comisión Honoraria, representando a los consejos consultivos, porque hubo mecanismo de elección. Y esto es lo primero que yo quiero recalcar. La ley ha creado un espacio deliberativo, un espacio de intercambio, un espacio en el cual la idea es que se expongan alternativas, no definir, pero tú me corregirás Mariana, una, ¿verdad? Sino que se expongan, que se converse. Es realmente, esta palabra que me gusta mucho, es un conversatorio. Esa creo que es la filosofía de esta Comisión, ¿verdad, Mariana? Bueno, concretamente la ley dice que la Comisión tendrá su cargo realizar un proyecto y además un informe de las alternativas jurídicas para instrumentar el derecho al voto del exterior. O sea, digamos, ¿cuáles son las diferentes alternativas y cuáles son las modificaciones legislativas que deban hacerse, si es que deben hacerse? Y cómo instrumentar la parte logística, digamos, para que ese ejercicio del derecho pueda ser realizado desde el exterior. Eso implica el pensar en este grupo que además lo interesante es que hay desde diferentes lados y es, digamos, algo más técnico, por decirlo de alguna manera, pero también, y me parece muy importante, la presencia de los consejos consultivos porque son los uruguayos en el exterior los que están reclamando el derecho que integren ese consejo y que puedan decir, bueno, estas dificultades son las que vemos, esto es lo que podemos vivir, esto, acá hay determinados grupos uruguayos porque hay como muchas variedades e hipótesis de situaciones de uruguayos en el exterior y que hay que ir contemplándolas para que el ejercicio pueda ser, digamos, igualitario, ¿no? Porque si no estas... Pero se necesita un acuerdo político, ¿no? Sí, claro. Un acuerdo de los partidos políticos. Pero eso ya es algo, perdón, eso es algo que ya escapa a la comisión. La comisión tiene que abocarse a decir, bueno, debemos ver cómo regular este derecho al voto, estas son las alternativas, primer nivel de gobierno, segundo nivel de gobierno, porque a nosotros no nos está indicando la ley qué es lo que se puede votar y qué es lo que no se puede votar. Nosotros tenemos que pensar en todas las etapas, las alternativas electorales que pueden existir en el Uruguay. Luego será en el Parlamento que definirá cuáles toma y cuáles no toma. Eso ya es un ámbito político que nosotros no debemos entrar y que ojalá que lo adopte con la misma necesidad de regular y de amparar este derecho. Eso es lo que todos desearíamos, pero ya no es nuestro ámbito. Fernanda. Entonces, desde la sociedad civil, realmente nosotros nos parece, hemos acogido, tú me habías preguntado qué opinan de la comisión, etcétera, pero con mucho entusiasmo, porque recalcamos que efectivamente es muy importante que la ciudadanía del exterior esté presente en el ámbito en que se discuten sus derechos y espero en el futuro a la implementación del voto en el exterior. Y en ese sentido, lo que sí recalco también es que hay un consenso muy grande en la ciudadanía del exterior, organizada en consejos consultivos, en asociaciones, en este reclamo que ya tiene, recuerdo, tres décadas, por lo menos, ¿no es cierto? Pero este reclamo del voto en el exterior es un reclamo absolutamente constante. Pero el segundo, que quisiera decir en un segundito, esto se enmarca en una idea de visibilizar los aportes de la diáspora. Creemos que la opinión pública del Uruguay, en principio, tiene muy poca información de lo que los uruguayos en el exterior, cómo están vinculados, las cosas que hacen, en términos de aportes solidarios, podría contarte muchas cosas, ¿verdad?, de las asociaciones que trabajan incesantemente para aportar su apoyo a los proyectos de solidaridad, pero también de cooperación científica, las segundas y terceras generaciones que se están ahora justamente estudiando. Hay mucho para comentar, por supuesto, también el arte, la cultura, el deporte, como te podrás imaginar. Claro, entiendo que no es la tarea de la comisión, pero evidentemente allí está permanentemente presente el cálculo político. Sí, sí. Recuerdo aquí, el año pasado, estuvo conversando con nosotros la senadora Isabel Allende. El primer proyecto de voto de los chilenos en el exterior lo había presentado su padre. Recuerdo que ella me dijo, la verdad que te agradezco ese recuerdo, porque en Chile se recuerda poco, pero el primer proyecto lo había presentado mi padre. y finalmente llegan a un acuerdo, cuando llegan a un acuerdo político. Y después, la primera vez que se instrumenta, que fue esta vez, el ganador fue el actual presidente Sebastián Piñera. Eso porque en Chile, igual que sucede acá, se discute a quién votan los uruguayos en el exterior. Y entonces le pasaba lo mismo a Chile. Decían, no, lo que pasa es que si votan en el exterior, votan a la izquierda. Bueno, la primera vez que se instrumenta, dos novedades. Fue bastante menos gente de la que los chilenos pensaban que iban a ir y la mayoría votó a Sebastián Piñera, es decir, no votó a un presidente de izquierda. Exacto, exacto. Al respecto, lo que me parece importante comprender es lo siguiente. Los uruguayos del exterior y las organizaciones de los uruguayos del exterior no son partidarias. Los consejos consultivos, las asociaciones, no responden a ningún partido político. Y no queremos, no queremos ser prisioneros de una contienda electoral. Esto es algo que me parece importante comentarlo. Porque es un derecho, como lo decía Mariana, es un derecho. Y el día de mañana esperemos que todos los ciudadanos, en una situación de igualdad, podamos participar en ese acto democrático que es votar. Pero nos interesa discutir con todos los partidos políticos, porque efectivamente a término, después del trabajo de la comisión que venimos de evocar, a término, sin duda, que ya sea por reforma constitucional o que ya sea por ley electoral, por supuesto que se necesitan mayorías específicas que van a permitir la implementación del voto en el exterior. No las quiero dejar ir preguntándoles cosas diferentes. Fernanda, la situación de Francia, de París, las imágenes que veíamos, las protestas a partir del anuncio del gobierno de aumentar los combustibles, la decisión del presidente Macron de dejar en moratoria, dejar en stand-by eso, luego de protestas muy intensas, era muy fuerte lo que se veían las imágenes, por lo menos en la televisión. Y también la adhesión ciudadana a ese movimiento que sale a decir, no, otro aumento más, otra reforma más, ¿no? Sí, dos elementos de tela de fondo, muy rápidamente. El primero es la gran transformación de Francia en el futuro para adecuarse al cambio climático y efectivamente la transformación de la sociedad, ¿verdad?, del consumo, de la producción para efectivamente tener un país ecológicamente viable. Ese es el mar de fondo impresionante y muy complicado y muy difícil de llevar adelante, primero. Segundo, una situación de desigualdad fiscal, territorial y social que está realmente explotando. No tengo demasiado tiempo para explicarlo, pero efectivamente esta chispa que surge con esto, con la razón que tú explicabas, es una chispa, pero que está formulando un sentimiento muy general de injusticia. Fiscal, por ejemplo, te digo rápidamente, el gobierno cuando llega Macron suprime el impuesto a la fortuna. Y luego los jubilados, los trabajadores, etcétera, y sobre todo, sobre todo, aquellos que justamente no viven en las grandes ciudades como París y que necesitan su coche para ir a trabajar de pronto 30 kilómetros o tal, le pones un impuesto más y ahí los ciudadanos franceses que son, viste, muy activos, dicen basta. No, acá tenemos que rever una serie de cosas. Eso no quiere decir, y termino con esto, que efectivamente a partir de ese reclamo que ha obtenido 80% de opinión pública favorable, es gigantesco, ¿verdad? Se ha extendido la protesta a muchos otros temas, ¿verdad?, que empiezan. Pero también tengo que terminar diciendo, atención, estos incidentes que se ven en la televisión, etcétera, están muy ligados a grupos radicales, sobre todo de la extrema derecha, pero también a veces de la extrema izquierda, que aprovechan esta situación para... Para ir a romper, para... Exacto. Entonces hay que matizar, hay que matizar las cosas. Mariana, la última. Hay toda una discusión, se instala a partir de un pronunciamiento del partido de gobierno, del Frente Amplio, de quitar los antecedentes a aquellos que cumplen, que comenten delitos y cumplen 18 años. Algo que se había restablecido en 2011, ahora se propone quitarlos. ¿Desde la institución de derechos humanos, desde su visión, su experiencia? Bueno, no, desde la institución no lo puedo hablar institucionalmente, porque no lo hemos analizado aún, pero desde mi lado me parece que es un buen restablecimiento a una situación que no debería haber cesado. O sea, los adolescentes, los menores de edad, que continúen la estigmatización con los antecedentes cuando son mayores, es una situación que no debería haberse instalado. ¿Quiere decir que usted está de acuerdo con esta decisión de ahora y no con la reinstalación del 2011? Claro, sí. Yo lo que no me parece, digo, mientras trabajé en penal no tenía esa situación de tener a una persona investigada y conocer los antecedentes y que eso me pesara. Más allá de que la policía siempre informaba de eso, pero no era una información que para mí... Bueno, eso también es una cuestión de cómo trabajaba cada uno, pero cuando te lo instalan, de que estos son antecedentes y esto debe pesar, eso ya tiene otro peso jurídico, por decirlo de alguna manera. Es bueno que esto no sea así, que no siga siendo así, que en definitiva los adolescentes es una etapa de formación en la vida, las situaciones que por las que hayan atravesado, que hayan recibido su análisis jurídico y su sanción. Como adultos es otra persona, es una persona que debe ser analizada como persona adulta y no en función a lo que pasó cuando todavía se estaba formando. Más allá de que hayan recibido su señal que por las que oceano se estaba formando. Más allá de que hayan recibido su gewecado. Más allá de que comentas ... Bueno, ... Más allá de que calla hay alguien de macon, el mando de pollo que no es como persona llamaba escuchando... Peque es decir que su padre tenga impacto,